Vamos a dar, después de plantar, y vamos a ir allá a reverdecer, que están viendo las plantas, por cada familia le voy a regalar acá, aquí hay una fresa o una arúcula, ok, que sacamos del huerto. Pero primero tienen que aprender, va. Entonces, antes del taller de germinación, voy a dar un taller de conciencia ambiental, va. A ver, vamos a empezar. A ver niños, niños, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no le damos agua a nuestros perritos? ¿Qué les pasa? Si mueren, si yo no riego mis fresas de aquí, con mi arbolito, mueren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no le das agua, pues se puede ver a que están todos y no le das. ¿Qué pasa si yo no tomo agua por tres días, señora? ¿Qué pasa si me deshidrato y morir? Entonces aquí podemos entender que el agua es, ¿qué dice aquí, niños? Vida. Vida. Vida, ok. Entonces la vida, no hay vida más importante, así, no importante ni menos importante, ¿verdad? Todas las vidas necesitan que el alacrán, la cucaracha, el arbolito, la rata, el ratón. Aunque no nos gusten, ellos necesitan de agüita, ¿verdad? Entonces ellos no son menos importantes, ¿verdad? La lombriz, aunque nos dé hasta también. Pero también es vida, ¿no? Con eso podemos intentar que todas las vidas son iguales, ¿verdad? Con eso empezamos. Todas las vidas son iguales, hay diferentes tipos de vida, ¿no? Tenemos el borreguito, el abolote, que es un animal de la Ciudad de México, de Xochimilco. Véanlo bien, ¿eh? Es de aquí. ¿Quién es de la Ciudad de México? ¿Quién vive aquí en la Ciudad de México? ¿Lo han visto? ¿El abolote? Sí. Pero mira, ¿realmente? Este de aquí lo conocen, ¿papás? No. Es una vaquita marina. ¿Cómo se llama? Vaquita marina. Para que escuchen, niños. ¿Cómo se llama, niños? ¿Se escucharon? La vaquita marina. La vaquita, ¿cómo se llama, niños? La vaquita marina. ¿Saben cuántas vaquitas marinas quedan en el planeta? Marilu, ¿sabes cuántas vaquitas marinas quedan en el planeta? Creo que como una, ¿no? Es el animal que estás protegiendo mucho a los animales. Es el animal que me hace el peligro de extensión de todo el planeta Tierra. ¿Es el de México? Vive en México. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Qué bueno porque la mente es porque tenemos que hacer una tarea sobre los animales acuáticos a todos. O sea, que las personas que vivan en el planeta Tierra. ¿Es el de México? ¿Los bajitas, cómo se llaman? Sí, bajitas, bajitas. Vamos a levantar la mano. Uno, levanten la mano. Dos. Con una tensión. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Marilu, ocho. El señor, nueve. Espera, es que estoy haciendo... Levanten la mano a los nueve que dije. Marilu, levante la mano, por favor, señor, levante la mano. Levante la mano. Levante la mano, niños. Levante la mano. Los que cortaron. ¿Cómo se sentirían ustedes últimas nueve vaquitas marinas? ¿No se estuvieran nadando ahorita? No, pues... En mar. En el mundo. En peligro. ¿Cómo se sentirían ustedes, niñas? Tristes. 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 Asustadas. Angustiadas. Angustiadas. ¿Verdad? El hipopótamo lo mismo que corre muy rápido y tiene una fuerza increíble. Y tucán, qué bonitos colores, ¿verdad? Sí. El orangotán. Yo un día dibujé un... ¿Un tucán? ¿Un tucán? ¿Qué bien? El tucán del orangotán es nuestro primo. Somos animales. Con ellos sí, somos animales. ¿Qué? Ve, ve, tanto que nos parecemos a ellos, parece que le está dando un besito a su bebé. ¿Ya vieron? Así le doy besos a mí. ¿Ya vieron? No, el orangotán era... ¿Y el orangotán? Ese... ¿Y de dónde es? Es en China. Como el COVID. ¿Ok? Entonces, todos estos animalitos, todos estos animalitos, el orangotán va comiendo su manguito y lo tira. Pero él, sin saberlo, va plantando árboles. La oveja, el hipopótamo, todos los animalitos. Pobrecito panda. El panda, todos ellos ayudan. ¿Ok? Ayudan a su ecosistema, ¿verdad? Todos ellos ayudan. Sin saberlo. ¿Ok? Me ayudan a su ecosistema. Como el de las selvas. Los bosques. Este foto me recuerda a la selva como de... Se aparece en la selva de la película de Dios. Esa. Esa sí se parece exactamente. Bosque. En la que hace un bosque. Una recibe, ¿verdad? Corales. ¿Quién vio la película Nemo? ¿Se acuerdan de los colores? Ah, sí. Vean la cantidad de colores. Porque es una imagen que va a cambiar. Vean. Son las guarderías y las primarias donde ustedes, si fueran pececitos, estarían nadando. ¿Ok? Ahí nacen y ahí viven y después se van. ¿Ok? Tenemos el desierto que es importantísimo para el océano y para nosotros. Y a pesar de que hay poca agua, encontramos vida, ¿no? Todavía. Y aquí tenemos un bosque que quiero enseñarles a ustedes, papás y niños. Es un bosque de agüehuetes. Ustedes han escuchado lo que es el agüehuete, ¿verdad? Sí, un árbol. Es un árbol. Y aquí antes se hablaba, o se sigue hablando, náhuatl. ¿A quién le gusta el chocolate, el aguacate, los cacahuates, los apapachos, los tamales? Todas son palabras, y muchas más, del náhuatl. Agüehuete es una de ellas. Y antes, agüe, díganlo, agüe. Agüe. Significa viejo. Agüe, ¿qué es? Abuelito. Viejo. Entonces vamos a decir, agüe, agüe, ¿qué significa? Agüe, agüe. Viejo, viejo, ¿no? Agüe, agüe, díganlo. Agüe, agüe. Significa viejo, viejo. ¿Saben cómo se dice agua en inglés? Water. Water, ¿no? ¿Sabes cómo se dice? Water. Ahora vamos a ver cómo se dice agua en náhuatl. ¿Saben cómo se dice? At. Díganlo. At. 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 Más fuerte. At. At. Muy bien. Entonces, agüe, agüe, ¿qué significa? Agüe, viejo. Viejo, viejo, ¿verdad? Y at. Agüe, 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 que significa? Viejo, viejo, agua. Viejo, viejo de? Agüe, aquí. Agüe, agüe, agüe. Que vive mucho tiempo, mil años, dos mil años, y tiene que estar cerca del agua. A los números dicen que tenemos que hacer y los ignoramos, ¿verdad? Les digo esto porque tenemos agüe en la Miguel Hidalgo, ¿ok? Y vamos a ver uno. Y vamos a ver uno. Todas ustedes, todos ustedes, los pajaritos que van por ahí. Las ardillas. Las ardillas. Las ardillas, todos somos... Yo vi a una ardilla, me saltó al hombro de mi papá. Ay, todos ellos son parte de la madre naturaleza. No sé si es que las ardillas tienen radio. Espérame. Cuando tú estés viejita, bien viejita ya, y tengas a tus nietos, ellos también son parte de la madre naturaleza, ¿verdad? Aunque no hayan nacido. Hay que empezar a pensar en las próximas generaciones. Hemos perdido, ya no podemos... Hemos perdido esa capacidad de escuchar que el planeta se está quemando. Que el planeta nos está gritando auxilio. Que lo estamos pisando. Que lo estamos olvidando. ¿Qué vamos a hacer? Es la madre de todos, ¿verdad? Porque es el único planeta que conocemos que hay vida en todo este universo tan precioso que hemos visto con el telescopio. Es el único que sabemos que tiene el milagro de la vida. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque la realidad es esta aquí en la Miguel Hidalgo. Este es un agüehuete. ¿Qué significa agüehuete? Agüehuete. Viejo, viejo de... Agüehuete. Agüehuete. Esta es una agüehuete que está aquí en la Miguel Hidalgo. Se llama el agüehuete. Está en Cañitas. Y es de la noche triste o noche victoriosa. ¿Ok? Vean el tamaño de las personas. Esta es una persona. El tamaño de mi uña. Vean el tamaño del árbol. Es un cuadro de 1600. ¿En qué año estamos? 2022. Imagínense cuánto fue eso. Es una foto de 1910. Por la revolución mexicana. Aquí está la persona. Esta es una foto de hoy. ¿Qué le pasó al árbol? Lo quemaron tres veces. Por un costo. O sea, lo olvidamos. Lo olvidamos. Y lo dejamos que lo quemaran. Un árbol que vio tanta historia mexicana. Y eso es lo que está pasando. Es una acción local que seguramente tendrá un impacto global negativo. Como el COVID que salió en Wuhan. Es una acción local negativa que tiene un impacto global pésimo. Esto podría tener un impacto global. No lo sé. Pero esto es lo que está pasando en todo el planeta. ¿La última foto fue de hoy? O sea, esa es la Miguelina Lucí. Y esto es lo que está pasando en todo el mundo. O sea, esto pasa aquí donde viven ustedes aquí. Y esto pasa en todo el planeta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ustedes diez que están aquí de auditorio. Solo uno respira aire limpio. Todas ustedes, si fueran la humanidad. Respiran, estrenan así. Tosiendo. Se mueren millones de personas por problemas respiratorios. ¿No se parece en la Ciudad de México esto? No. Sí. Luego aquí tenemos pesca excesiva. Estamos pescando, 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 pescando. ¿Qué pasa? Nos llevamos un tiburón. También nos llevamos otro animalito. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo dijo el señor? ¿Qué se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántas habían? ¿Y ahora? ¿Cómo se sentirían? De la nada ya mariluena está. Se la pescaron, ¿eh? ¿De qué colores se llaman los arrecifes? ¿Se acuerdan? De muchos colores, ¿verdad? Se están poniendo todo en blanco. Imagínense la mitad del pastel. La mitad del pastel ya no existe. En polo humano, en la mitad del pastel, tiran la basura. La mitad de las primarias y guarderías del planeta, de donde ya nos necesito, ya no existe. Y puede que ellos sean la última generación que vean polo norte y que vean otros arrecifes. Tenemos aquí, para que sepan papás, los monocultivos. Los niños, ¿qué es eso? Imagínense que aquí hay un bosque. Todos somos un bosque. De la nada llega el humano y dices, ¿sabes qué? Monse es muy buena para que nos den cosas para los maquillajes, para los cocos y no sé qué cosas que le encanta al humano. Bueno, vamos a cortar a ella, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Cortamos, 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 cortamos. Y lo único que dejamos son ustedes dos. Y vamos a plantar a pura monse. Monse, 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 monse. ¿Tú ya no estás? Ya están aquí. Esto de aquí, es lo que estamos haciendo, ¿eh? Si fijan bien, son puras palmeras. Y el único pedacito de aquí, es lo que quedó de usted. Fíjense. Cada seis segundos, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya se destruyó una cancha de fútbol en la selva. Una cancha de fútbol, el tamaño de la cancha de fútbol, lo están cortando cada seis segundos. Cada, creo que dos minutos, se tira un camión de basura al mar. Estamos haciéndole algo muy mal a nuestro planeta, ¿verdad? Sí. Pero, nosotros, podemos hacer algo, ¿verdad? ¿Qué dice aquí, niñas, niños? Lea. Otra vez, todos juntos. Todos juntos. La casa de todos los seres vivos. Ok, papás, ¿qué dice? La casa común de todos los seres vivos. Muy bien. ¿Eso qué significa para ustedes? Ya no, ya no. Eso. Que tenemos que cuidar donde vivimos, porque es la casa de todos. Todos. Entonces, si su cocina está en fuego, se está incendiando, ustedes van a decirle a su mamá, mamá, ¿puedo ver una película de Disney? Ya la cocina está incendiando, no sé, vamos. ¿Me gustaría eso? ¿Verdad que no? Creo que todos vamos a apagar la cocina y ya todos vamos a ver la película, ¿verdad? Eso está pasando ahorita con nuestra casa. Se está incendiando. Yo no veo fuego. Chancen, no lo ves tú aquí, pero en varios lados sí. Y luego no hay fuego, luego hay mucha agua, luego hay poca agua, luego hay mucho fuego. Entonces, en todos lados depende de dónde vives. ¿Ok? Vamos a hacer todo lo posible para salvar a nuestro planeta, para que las próximas generaciones puedan tener algo mejor. Les digo que algo científico, los papás, porque ellos seguramente no lo van a entender. En los próximos 8 y 10 años, nosotros vamos a definir la calidad de vida de las próximas 100 y 200 años, de las próximas generaciones. O sea, en 10 años definimos las próximas vidas. O sea, en 100 años nosotros van a decir, ustedes hicieron o no hicieron. Mejor hay que hacer de la generación que sí hizo. ¿No creen? Que nos recuerden el libro de historia como la generación que supo que estaban las cosas mal y que decidimos algo bien. ¿Les parece? ¿Por qué? Porque es la casa común de todos los seres vivos. De nuestros nietos que todavía no nacen, que nos están prestando la tierra, ¿no? Entonces hay que dejarles a ellos lo que nos están prestando, ¿no? Hoy vamos a aprender dos acciones que son importantísimas. Primero, tienen que comer más plantas. ¿Cómo le vamos a hacer? Bien. Aquí les traigo plantitas para que se las coman a ustedes. Hay que comer más plantas y plantar más plantas. ¿Qué vamos a hacer? Comer plantas y plantar más plantas. Y arbolitos, ¿ok? Estas se las voy a dar al final. Ahorita lo que vamos a hacer es que quien quiera participar, les voy a dar a ustedes unos tubitos de papel de baño. Estos también los podemos utilizar como con los yogurts o danoninos. Con esos pueden germinar, ¿ok? Vengan para acá, vamos a darles de acá a quién. Tubito. Tubito, papás, también vengan. Aquí les vamos a dar semillitas. Gracias. ¿Alguien nos puede ayudar con fotos, no? Yo ya subí unas en el chat de vecinos, pero ahorita te tengo un guía. Agárralo porque estábamos. Gracias. A ver, niñas, enseñen su tubito. Acá, Colten. Valeria. ¿Aquí le cepillan? Colten. Acá, a ver. Ah, muy bien. Les voy a dar el día de hoy. Les voy a dar... ¿Empazote no? ¿Manzanilla quiere alguien? Yo. Yo no. ¿Empazote tengo? ¿Dónde tú? Acelga. Acelga yo. Ahora. Vamos a dar, pura acelga. Un buen apazote para que no... ¿Empazote? Puede ser. Monse, ¿le puedes regalar a la vecina un vasito? Sí, sí. A ver, entonces, le estamos dando estos tubitos, ¿verdad? Ya con tierra, ahorita te lo voy a dar. ¿Va? ¿Se han entregado estos vasitos? Monse, ¿le regalas otros para acá los niños? No, espetávame. Entonces, hay una... Ya te estamos empezando, ya terminamos la clase de conciencia. Tiempo, tiempo, perdón. Ya eran dos niños, nada más para regalarles. Vamos a empezar ahora con la de la huertoescuela. ¿Ok? La huertoescuela... No, 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 no Gracias.